Cuando se habla de la independencia de Colombia, muchas veces los historiadores se concentran en las batallas libradas por hombres. Los héroes de las revoluciones a menudo se llevan la mayor parte de la atención. En un video anterior, que puedes ver justamente en mi canal, les conté sobre la historia de Policarpa Salabarrieta. Si bien ella es una de las figuras históricas femeninas más reconocidas, no fue la única que tuvo un rol fundamental en la fundación de la república. Hoy les contaré la vida de María Antonia Santos Plata Jiménez Rodríguez, mejor conocida como Antonia Santos, una mujer cuya breve vida fue fundamental en la resistencia en contra del virreinato español. Antes de continuar, les recuerdo que si tienen sugerencias sobre qué otras temáticas les gustaría que analicen mi canal, pueden dejarlas escritas en la caja de descripción. También, si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Comenzamos. La infancia de Antonia En 1782, Colombia estaba dominada por el imperio colonial español. Pinchote era una región en donde las haciendas dedicadas al cultivo y la cría de ganado eran la norma. Pedro de los Santos Meneses y Petronila Plata Rodríguez dieron a luz a María Antonia Santos Plata y Meneses Rodríguez el 10 de abril de aquel año. Y la pequeña llegó a una casa en donde la economía era estable. Sus primeros años transcurrieron bajo la normalidad de la época. Recibió la educación en el hogar, asignaturas típicas como aritmética, lectura y escritura, pero el fuerte de su formación fueron las tareas del hogar, el estudio del catolicismo y algunas labores campesinas. Antonia Santos creció en un entorno rural que le permitió dividir sus tiempos entre sus obligaciones cotidianas y las obligaciones de su padre en la hacienda de latillo. Los días de aprender a leer, a cocinar, a remendar prendas y descubrir los secretos de la tierra se vieron sazonados con un particular contexto histórico. La familia Santos Plata y Meneses Rodríguez vivía en el epicentro de lo que se conoció como la Revolución de los Comuneros, que terminó de estallar un año antes del nacimiento de la pequeña. Esta insurrección fue la antesala a los movimientos independentistas que llegarían en las décadas siguientes. El virrey enviaba a un cobrador de impuestos llamado visitador regente que debía recolectar ingresos de los campos para entregarlos a la corona. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres fue uno de los visitadores más famosos. El incremento de los impuestos a los habitantes de Nueva Granada se volvió cada vez más injusto. Engrosar las arcas del imperio significaba pobreza entre los trabajadores, cuyas plantaciones de tabaco y la producción de aguardiente, dos de las principales fuentes de ingreso, se encontró diezmada por el atropello español. El epicentro de este estallido popular fue la provincia del Socorro, tierra madre de Antonia Santos y su familia, que también se veía afectada por las políticas económicas tiránicas del imperio. El inicio de las revueltas se dio en los sectores más desfavorecidos. Trabajadores humildes que veían la merma dramática de sus ingresos comenzaron a protestar en contra de las autoridades locales que respondían al virreinato. Poco a poco, los dueños de las tierras dieron un paso al frente para organizar un poco más al movimiento. Los comerciantes y hacendados consiguieron el apoyo de comunidades indígenas, primeras víctimas del colonialismo, que llevaban décadas luchando para recuperar los terrenos que les quitó la corona. La lucha contra la subida de impuestos y el descontento con el imperio español fueron parte del contexto histórico que recibió a Antonia Santos, sus padres y sus seis hermanos, aquel 1782. Sus padres incluso estaban a favor de la emancipación de Nueva Granada. La revolución comunera terminó fracasando, mas las ideas enarboladas sobrevivieron ardientes como brasas. Aquellas conversaciones que los más pequeños no debían oír seguramente se colaron en los oídos de Antonia, quien debía haber escuchado las historias sobre las revueltas populares y las injusticias impuestas por el virreinato mientras realizaba algunas tareas de escritura o estudiaba la Biblia. Aquellas palabras se imprimieron en el inconsciente de la niña. Mientras Antonia crecía, las ideas revolucionarias europeas llegaron a territorio americano y poco a poco las noticias sobre los primeros alzamientos en contra de España se esparcieron. Todos los territorios de América Latina latían al unísono, levantando la voz en contra del yugo europeo. Muchos futuros héroes de los movimientos independentistas se criaron escuchando historias similares a las que Antonia Santos escuchó de sus padres durante su infancia. Entre las labores del hogar, los estudios y los días bajo el sol corriendo en los campos de su padre, Antonia Santos se formaba, sin saberlo, para dar batalla a aquel enemigo extranjero del que tanto escuchaban hablar en sus años seminales. La independencia de Colombia fue un proceso largo y complejo y oficialmente se toma como fecha de inicio el 20 de julio de 1810, cuando los criollos de Santa Fe comenzaron a desatar las revueltas populares en contra de las autoridades españolas. No fue un acto definitivo, pero sí fue la llama que encendió la mecha independentista. Lo que siguió fueron nueve años de luchas a lo largo y ancho de Colombia, en donde el control del territorio se disputó a fuerza de pólvora, bayonetas y sangre por litros, empapando el suelo de una patria que se negaba a seguir bajo el mando de un rey europeo. Uno de los periodos más sangrientos en esta etapa de la historia colombiana fue la denominada Reconquista de Nueva Granada, que tuvo a un protagonista que hasta el día de hoy genera controversias. Su nombre fue Pablo Murillo. Murillo fue un general del ejército español, pieza fundamental de la Batalla de Vitoria en 1813, que terminó de expulsar a los franceses asentados en España, devolviendo de esta manera la corona a Fernando VII. La excelente reputación del militar le permitió moverse con fluidez entre los principales círculos políticos de su país, consiguiendo que lo asignaran a una campaña ambiciosa en un territorio desconocido, nuevo para el general. La expedición a costa firme buscaba afirmar el dominio español en América, en donde la revolución continuaba generando estragos para la corona. Desde Europa, el principal objetivo era tomar el control de dos virreinatos, el de Nueva España y Perú, pero por motivos puramente estratégicos, Murillo y sus tropas apuntaron a tomar por sorpresa Venezuela y unificar el territorio con Nueva Granada. En 1815, con 12.000 hombres a su cargo que trasladó en un tortuoso viaje trasatlántico a bordo de una impresionante flota de 66 naves, Pablo Murillo llegó a Cartagena de Indias tras perder casi toda su artillería cuando le hundieron el barco San Pedro de Alcántara en Venezuela. Era hora de reagruparse y lo mejor que se le ocurrió al general fue sitiar la ciudad colombiana. Durante más de 100 días, los habitantes de Cartagena resistieron el asedio de Murillo y sus tropas, pero eventualmente tuvieron que rendirse a causa de las epidemias y la miseria que generó el ataque. Se estima que más de 6.000 personas murieron en aquellos tres meses y medio. Cuando los españoles entraron a la ciudad, se encontraron con un panorama de horror absoluto. La gente comía ratas, perros, gatos. Eran esqueletos ambulantes cuyos rostros reflejaban el horror del ataque militar. Murillo no perdió tiempo y decidió mandar un mensaje contundente a otros revolucionarios. Fusiló a 12 líderes patriotas entre febrero y noviembre de 1816, dando inicio a la época del terror en Colombia. De ahí, el general se mueve a Santa Fe de Bogotá e impone las leyes españolas a fuerza de fusilamientos y destierro a las figuras más relevantes de la Revolución Colombiana. El panorama parecía salido de algún círculo del infierno descrito por Dante en la Divina Comedia. Murillo creó el Consejo de Purificación, que se encargaba de expulsar a quienes consideraba indeseables. La Junta de Secuestros, un eufemismo oscuro que robaba bienes materiales de sus víctimas y el Consejo de Guerra que juzgaba y ejecutaba a los patriotas. La guerra contra el virreinato había entrado en un periodo de incertidumbre con los españoles avanzando en Colombia y las luchas multiplicándose en cada territorio. Fue en la provincia del Socorro en donde Antonia Santos, junto a su hermano Fernando, formaron una resistencia ejemplar, efectiva y decisiva para el futuro de Colombia. La guerrilla de Santos. La madre de Antonia había fallecido poco antes de que comenzara la reconquista de Nueva Granada y a la hija mayor de la familia no le quedó más remedio que hacerse cargo de la casa mientras su padre y sus hermanos se encargaban de la hacienda. El espíritu combativo con el que Antonia Santos había nacido y que su familia había alimentado afloró y en 1819 terminó por materializarse. El contexto histórico le favorecía. Simón Bolívar inició la campaña libertadora de Nueva Granada junto a Francisco de Paula Santander tras su paso por Venezuela. El 27 de junio de 1819 se desató el primer enfrentamiento con las tropas realistas en lo que se conoció como la Batalla de las Termópilas de Paya, parafraseando la famosa guerra entre los espartanos y los persas de la Segunda Guerra Múdica, allá por el año 408 a.C. Tan importante fue la victoria conseguida que el futuro himno nacional, al comienzo de la segunda estrofa, cita la contienda cuando dice, la patria así se forma, termópilas brotando. Este no es el enfrentamiento más recordado de las guerras por la independencia, pero fue la primera vez que las tropas de Nueva Granada ponían a prueba su poderío y su astucia en el campo, batallando como ejército y no como guerrilla, una modalidad utilizada desde 1816 en los llanos de Casanare. El ejército libertador había sufrido varias derrotas importantes en Venezuela y los españoles tenían la percepción de que aquellos intentos por expulsarlos fracasarían. Aquel golpe al virreinato permitió equiparar un poco la moral de ambos bandos, dándole un necesario aire a la revolución. El ejército libertador continuaría con su avanzada, pero para poder conseguir el éxito definitivo necesitaban de la ayuda de todo el pueblo de la futura Colombia. Antonia Santos, quien se encargaba de su casa y de la hacienda, no dudó un instante. Con el instinto que solo tienen algunas personas, puso a disposición sus terrenos para formar una base en donde aquellas personas que desearan unirse a la causa pudieran disponer. Era un lugar seguro que poco a poco se fue llenando de las provisiones necesarias para todo lo que se vendría. Mientras el ejército libertador se reagrupaba y avanzaba, Santos, junto a su hermano, no disponían de una gran cantidad de personas para detener el paso de los realistas por socorro. A Fernando Santos se le sumó Camilo Gaona, José Manuel Ruiz y José Gabriel Tobar, junto a unas 40 personas que formaron el núcleo inicial de la resistencia. Las filas no tardarían en crecer, el terror que imponía la reconquista ganaba terreno y las noticias sobre las diferentes batallas llegaban desde los cuatro puntos cardinales. Antonia coordinó la guerrilla Coromoro y Cincelada y ella sabía a la perfección que la lucha cuerpo a cuerpo era inútil. Para eso estaba el ejército, mejor provisto de armamento, mejor entrenado. Sus tareas debían ser más sutiles, debían abordar problemas que los soldados y generales no tenían tiempo ni recursos para abordar. Desde la hacienda latillo comenzaron a sabotear a los realistas españoles. Antonia pasaba todos los días cabalgando por sus extensas tierras pensando en las estrategias necesarias para ayudar al proceso independentista. Su figura alta, delgada, elegante, destacaba arriba de sus corceles. Sus ojos marrones que coronaban su nariz aguileña y labios gruesos recibían el sol cada mañana, mientras su cabellera espesa y rizada se mecía al viento del galope. Su mente analizaba, pensaba, diagramaba estrategias. Cuando finalizaba, volvía a su hogar y se sentaba en su escritorio, armada de pluma, tinta y hojas. Volcaba aquellas ideas a cartas destinadas a sus hermanos y compañeros que firmaba de puño y letra. Eran instrucciones precisas para poder llevar adelante enfrentamientos y detener las avanzadas españolas. El objetivo de Antonia Santos no era detener por completo las tropas enemigas, sino retrasarlos, conseguir tiempo para que el ejército de Nueva Granada pudiera repeler a los españoles. Así comenzaron a interceptar las comunicaciones enemigas y llevaban información vital a las fuerzas rebeldes y les brindaban provisiones, comida y vestimenta principalmente. Los principales oponentes que enfrentó Antonia Santos fueron el coronel Antonio Forminaya y el gobernador Lucas González. Entre los dos realistas consiguieron imponer un estado de vigilancia y de opresión a los habitantes de Charalá, lo que dificultaba aún más las tareas de Santos y sus rebeldes. Ella no se dio ante el miedo generalizado. Ideó estrategias para diezmar las filas realistas. Enviaba grupos pequeños para que se escabulleran entre los soldados españoles y provocaran bajas sensibles. Los rebeldes siempre se retiraban antes de ser descubiertos. La resistencia de Santos probó ser de suma importancia. Mucha más gente comenzó a sumarse a la resistencia propuesta por Antonia Santos, cuyo máximo logro se dio en la antesala de la batalla de Boyacá. Un grupo feroz de combatientes enviados por Antonia interceptó a las fuerzas realistas que se trasladaban hacia Santa Fe intentando cortar paso por Boyacá. Estos hombres hubieran sido decisivos en aquel enfrentamiento histórico, ya que ambos bandos estaban casi equiparados en números. Se contabilizaban que los revolucionarios tenían casi tres mil soldados y los españoles poco más de dos mil seiscientos. La guerrilla de Coromoro y Cincelada le asestó un golpe fundamental a los realistas, permitiendo que las fuerzas del ejército comandado por el general español Barreiro no pudieran superar en números y recursos a los hombres de Bolívar. Simón Bolívar afirmaría más adelante que, sin la intervención de los comuneros y charaleños comandados por Santos, la victoria posterior en Boyacá hubiera sido imposible. Antonia Santos lamentablemente no llegaría a ver el fruto de sus esfuerzos y también de sus estrategias. No sabía que había un hombre que estaba a punto de traicionarla. Su nombre era Pedro Agustín Vargas y ostentaba el cargo de capitán cuando llegó a El Atillo junto a una tropa de soldados realistas. Vargas llegó a El Atillo y encontró a Antonia junto a su sobrina Elena de quince años. Los acompañaban dos esclavos, Juan y Juana. Al principio la mujer de treinta y siete años no comprendió qué sucedía, pero no tardaría en darse cuenta que un amigo suyo, alguien en quien había confiado, estaba vendiendo su destino al enemigo. En la hacienda también estaban Pascual del Espíritu Santo Becerra e Isidoro Bravo, quienes fueron apresados mientras buscaban ropa y comida para continuar con sus tareas de resistencia. Los prisioneros fueron trasladados a pie para mostrarle a posibles rebeldes cuál sería el resultado de oponerse a los realistas. Fue un trayecto largo, tortuoso, en donde Antonia Santos tuvo que soportar el camino atada con cadenas y grilletes en sus pies. Pasaron por Cincelada hasta que por fin arribaron a Socorro, en donde fue arrojada a un calabozo con otros prisioneros. Era el 12 de julio de 1819 y de inmediato le informaron a Juan de Zámano, el último virrey de Nueva Granada. El español no dudó en dictarle sentencia de muerte en un juicio abreviado, en donde fue acusada como enemiga del rey. Pasó once días encerrada en la celda, rodeada de otros hombres, hasta que el 28 de agosto llegó el momento de ejecutar la condena. A las 10.30 llevaron a Pascual Becerra, Isidoro Bravo y Antonia Santos hacia el caldazo. Esta se encontraba en la Plaza del Socorro. Iba acompañada de su hermano Santiago, a quien le entregó sus joyas de oro y el testamento. Antonia intentó mantener la compostura y la dignidad ante la inminente muerte. Llevaba a su cabellera suelta y sus rizos volaban al viento, como en aquellos días de cabalgatas y estrategias, montada a uno de sus caballos favoritos. Vestía una bata negra que cubría su falda y sobre su frente había amarrado un pañuelo de igual color. Llamó al comandante del pelotón de fusilamiento y le ofreció un anillo de oro y esmeraldas, a cambio de una promesa. Que sus soldados dispararan al corazón y no al rostro. Subió al patíbulo y antes que le vendaran sus ojos y la ataran de manos, amarró su falda a los tobillos para que al caer se preservara su intimidad. La orden final fue dada. Sonaron los redoblantes y tras finalizar la lúgubre melodía, el estallido de la pólvora interrumpió la tensa calma en la Plaza del Socorro. El comandante cumplió con su promesa. Antonia Santos murió acribillada. Más ninguno de los disparos llegó a su rostro. Conclusión. Las guerrillas que organizó Antonia Santos continuaron con sus luchas enfrentándose al ejército realista mientras dos batallas fundamentales estaban a punto de desatarse. Boyacá y el río Pienta le dieron a la revolución dos triunfos que derivaron en la culminación de la independencia. Antonia fue enterrada en el cementerio del Socorro y a los pocos días los habitantes enardecidos por la muerte de su heroína patriota se alzaron contra los españoles. Blandieron palos, machetes, cuchillos, todo lo que tuvieran a mano con el fin de vengar la muerte de Santos. Los altos mandos realistas que se encontraban en el pueblo tuvieron que refugiarse para evitar ser linchados. El legado de Antonia Santos no solo se circunscribió a tareas fundamentales en las guerras por la independencia, su familia se convirtió en una de las más importantes en el panorama político y social de Colombia. Eduardo Santos y Juan Manuel Santos fueron presidentes del país y muchos miembros de la descendencia ocuparon cargos políticos y en medios de comunicación de la república hasta la actualidad. El batallón séptimo de la brigada de la cuarta división del ejército de Colombia. Lleva el nombre de Antonia Santos. Numerosas estatuas y bustos se han erigido en honor a la heroína de la independencia, cuya figura está a la par de policarpas a la barrieta. Su casa se mantiene hasta la fecha como un monumento, un viaje en el tiempo hacia la época de la revolución. Antonia Santos vivió una vida corta pero intensa. Estuvo casada con Justo Gómez Plata, quien la acompañó en su lucha y con quien no llegó a tener hijos. Murió peleando por aquello que la desveló los últimos años de su vida, la independencia de la tierra que la vio nacer. Esta fue la historia de María Antonia Santos Plata y Meneses Rodríguez, la mártir de la independencia de Colombia. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo vídeo. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Recuerden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos y también por favor compartan este contenido. Nos vemos en uno próximo. Saludos de Lupita. Bye bye. Inicia con sentido, muñeca con sentido. El ¡Gracias!